Para hallar el número de divisores de un número, primero tenemos que descomponer al número. Siempre para descomponer un número, primero vemos si es que ese número tiene mitad, o sea, si es que termina en par. Como este número termina en impar, no tiene mitad, o sea, no se puede dividir entre 2. ¿Tendrá tercia? Para saber si tiene tercia, se suman sus cifras. 8 más 7, 15. ¿15 se puede dividir entre 3? Sí, 15 entre 3 es exacto, así que sí, entre 3. 87 entre 3 sale 29. ¿29 tendrá tercia? A ver, 2 más 9 sería 11. 11 entre 3 no se puede. ¿Tendrá quinta, séptima, algo? No, porque 29 es un número primo, y cuando es un número primo solamente se le divide entre sí mismo. 29 entre 29 es 1. Abajo en la descripción te dejaré una lista de números primos para que los reconozcas. También está el 29 y también otros números más. Y también un truco secreto de cómo reconocer un número cuando es o no es primo. Entonces, quedó uno abajo. Así que por acá, ¿qué números aparecen? El 3 y el 29 nada más, así que por aquí. El número 3, ¿cuántas veces aparece acá? Una sola vez, así que exponente 1. 29 también aparece una sola vez, así que también exponente 1. Si aparecerían 3 veces, pones exponente 3. Y de acá ya sale el número de divisores del 87. Solamente tenemos que multiplicar los exponentes, pero cada uno aumentado en 1. Siempre aumentado en 1. Primero acá, le aumento 1 y se convierte en 2. Por siguiente exponente, también le aumento 1. Y queda 2. Ya no hay más exponentes, así que multiplico hasta ahí. 2 por 2, 4. Listo, 87 tiene 4 divisores en total. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.